¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a la columna de Fénix Inmobiliaria. Hoy vamos a estar nuevamente tratando el tema de las modificaciones de la nueva ley de alquileres que comenzó a regir a partir del 1 de julio del 2020, la ley 27.551. Hoy vamos a hablar específicamente de cuatro puntos, que son las notificaciones, garantías, expensas y reparaciones. Con respecto a las notificaciones, se agrega la constitución del domicilio electrónico, que eso se establece en el contrato, ya sea a través de una dirección de mail o un teléfono. Pasan a ser domicilios legales para las notificaciones de cualquier tipo de notificación que se tenga que hacer entre propietario e inquilino. Bueno, el otro punto tiene que ver, como les decía, con las garantías. Actualmente se fijó un límite con respecto al depósito en garantía que no puede ser legalmente más del monto del primer mes de alquiler. Por otro lado, el propietario no podrá solicitar más de dos de las siguientes garantías, que son el recibo de sueldo, que es lo que solemos usar más, un título de propiedad inmueble, un seguro de caución, aval bancario o un fiador solidario. Bien, eso con respecto a las garantías. Después, con respecto al pago de las expensas, se establece específicamente que las expensas extraordinarias van a estar a cargo sí o sí de los propietarios y las expensas ordinarias a cargo de los inquilinos. Y por último, el otro punto tiene que ver con los plazos que se establecieron para las reparaciones. La ley establece que el propietario tiene que garantizar la usabilidad del inmueble. ¿Qué significa esto? Que habrán dos tipos de reparaciones. Una, que son las reparaciones urgentes. Esas van a tener que ser solucionadas en un plazo máximo de 24 horas de recibida la notificación. Y acuérdense que hoy les hablé de las notificaciones electrónicas, los domicilios electrónicos. Y las reparaciones que no son urgentes tendrán un plazo máximo de 10 días de notificado para hacerse cargo de la reparación. En el caso de que para las reparaciones urgentes no se cumpla en ese plazo de 24 horas o no haya una respuesta del propietario o del intermediario respecto a la solución de esa reparación, el inquilino tendrá el derecho de solucionarlo por su cuenta y posteriormente descontarlo del próximo alquiler. Bueno, en el día de hoy, con estos puntos, estaríamos resumiendo ya los principales cambios que se han hecho en la nueva ley de alquileres. Esto fue todo por hoy. Como siempre, el objetivo de estas columnas es mantenerlos informados. Así que los esperamos en nuestros próximos encuentros con otras novedades. Fénix somos todos.